Yo creo que todos los entusiastas de la tecnología alguna vez hemos soñado con cosas como por ejemplo ejecutar Windows en nuestros teléfonos Android y aunque suena como una total y completa locura, recientemente se ha logrado y en este video te voy a explicar no solamente como hicieron eso sino también la relación entre estos dos sistemas que es quizá más cercana de lo que imaginas. Si esta es la primera vez que vienes por aquí y te gusta la tecnología, te invito a que te suscribas. Yo soy Juan y te doy la bienvenida a TPR Resurrection. A pesar de ser dos sistemas operativos totalmente diferentes, Windows y Android tienen una cosa en común y es que ambos son los líderes de su mercado. Casi todas las PCs del mundo funcionan gracias a Windows y casi todos los celulares lo hacen gracias a Android. Así las cosas teniendo en cuenta que ambos tienen un competidor en común que es Apple, el cual tiene sus sistemas operativos tanto de escritorio como de móvil también integrados que parece que fueran exactamente el mismo. Y es que a ver, si tienes una MacBook puedes copiar texto en ella y pegarlo en el iPhone o hacer cosas como contestar llamadas o mensajes desde la PC mientras estás trabajando o jugando. Eso es genial. Y pues teniendo eso en cuenta, sería lógico pensar en una unión o al menos un trabajo conjunto entre Google y Microsoft para lograr aumentar al máximo la compatibilidad y la integración de sus sistemas y así permitir que entre Windows y Android se puedan hacer cosas como las que mencioné anteriormente. Así no lo crean, las dos compañías están avanzando en este aspecto y esa integración entre Windows y Android ya es una realidad. Aunque claro, todavía hay bastante trabajo por delante. Sin embargo, actualmente Windows 11 puede correr de manera nativa aplicaciones del sistema operativo Android y si bien hace años se pueden instalar aplicaciones Android en Windows, esto normalmente se hacía mediante emuladores o máquinas virtuales. Sin embargo, la noticia que me motivó a hacer este video es una que leí hace poco en un reconocido sitio web de habla inglesa dedicado a Android en donde se menciona que ahora se puede correr Windows 11 en teléfonos Android. Esto debido a que el sistema operativo de Google de ahora en adelante tendría compatibilidad mejorada con la virtualización. Y esto abre la puerta no solo a ejecutar Windows 11, sino prácticamente cualquier sistema operativo. Para quien no lo sepa, la virtualización es básicamente una tecnología que te permite tener una máquina dentro de tu máquina y en esta máquina virtual ejecutar el sistema operativo que quieras. Un ejemplo de esto para los que me sigan en Instagram es la vez que logré correr Windows 11 en mi MacBook Pro. Ahora bien, este soporte de la virtualización vendría con Android 13, por lo que estaría próximo a llegar en muchísimos dispositivos. Esto abre las puertas para que a Android empiecen a llegar aplicaciones que faciliten este proceso de virtualización y en un futuro bastante cercano probablemente podamos ejecutar casi cualquier sistema operativo desde nuestro celular, algo que en el pasado sería completamente impensable. Déjenme saber su opinión acerca de todo esto en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!